Ay, doctor, estoy fatal. Diga 33 varias veces. 33, 33, 33. ¿30 cuántos? Eh, espere su turno, por favor. Las alergias en esta época son tan de aquí como Finetwork, que te da 10 gigas por 4,90 euros para siempre. ¿Y el precio no cambia nunca? Jamás. ¡Yuhuu! Finetwork, una conexión muy de aquí.